El teatro con el diablo en el formato de microteatro, cuyo reto es presentar una pastorela en 15 minutos. Esta propuesta escénica ya es una realidad por lo cual se convocó a una conferencia de prensa, con la presencia de algunas de las personalidades involucradas, donde se dieron los detalles de cada una de estas obras con distintas historias que aluden a la época navideña. Se presentarán en el microteatro de la calle de Robles III en Santa María la Ribera. Referencias prehispánicas, lectura de un poema del Corán y otro político, anti-Trump, un viaje al infierno de las drogas, una crítica a los evangelizadores que hacen de Dios un espectáculo, son algunas de las temáticas de las pastorelas que se presentarán del 13 de diciembre al 6 de enero. Así lo anunciaron los involucrados en lo que resulta un experimento que no se había hecho antes en el teatro mexicano y que convocó a especialistas en el género como el Maestro Sabido, quien escribió y dirige Pastorela de los Pastores Sentados. El creador ahí vuelca sus conocimientos como investigador de las tradiciones ancestrales de nuestro país y por cierto, durante la reunión con los medios, descubrió a los presentes un cuaderno con textos antiguos. OMG, pareja, teniendo sexo, en pirámide de Giza desata escándalo en Egipto. Luis Mario Vivanco, productor de esta idea donde durante cuatro semanas presentarán 13 montajes en cada uno de los salones que tiene con una capacidad de 15 espectadores, manifestó en su oportunidad, se trata de un mosaico diverso de los talentos de este proyecto entre Dramaturgos y expertos de la escena, algunos de los directores que participan en el teatro con el diablo son Juan Carrillo, Sixto Castro Santillán, David Evia, Paola Izquierdo, Cristian Magaloni, Gabriela Ochoa, Silvia Ortega Betoretti, Sebastián Sánchez Amunátegui, Gerardo Trejoluna y Javier Villanova, así como los escritores, Luis Aigllón, David Gaitán, Elena y Luis Mario Moncada. ¡Gracias!